Un equipo de Sol TV recorrió las calles de la ciudad de Trujillo para conocer las impresiones de los ciudadanos ante el lanzamiento de nuevos billetes de 20 y 50 soles. Conozca quiénes son los personajes en el siguiente informe. La reserva del Perú anunció la circulación de remodelados billetes de 20 y 50 soles en el país. El nuevo diseño comprende ambos lados del billete y los nuevos personajes que aparecen son conocidos por sus grandes aportes a la literatura y la historia peruana. El equipo digital de Sol TV recorrió las calles de Trujillo para saber si los ciudadanos podían reconocer a las nuevas figuras. No, no lo conozco. A ninguno. Ay, no. Me agarraron pie. Tampoco. ¿Y este de acá? No, tampoco. No, México. ¿Quién es? Usted, díganme. No sé. Uy, no. ¿Pintor? No. Esa cara, por Dios. A ver, ¿quién será? Uy, no me suena. Tiene unos rasgos bien, bien, por... Demen de Lima, unos rasgos... ¿Esa no? ¿Savedra? No. ¿José María Arguedas? Claro, él es este José María Arguedas. José María Arguedas. A ver, el de 50 soles. Ella es una historiadora, María Rotoworsky, algo así, si no me equivoco. En el billete de 20 soles se observa a José María Arguedas, nacido el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas. Fue una persona que dedicó su vida a la escritura, poesía, antropología y docencia. Su producción literaria lo llevó a ser considerado como uno de los más grandes exponentes. Un detalle en particular es que introdujo en la literatura una nueva perspectiva incisiva del mundo indígena. Falleció el 2 de diciembre de 1969. En el reverso, diseñado de manera vertical, se rinde homenaje al cóndor andino y la flor de la cantuta. En el billete de 50 soles usted podrá encontrar a María Rosborosky Tobar de Díaz Canseco. Nacida en Barranco el 8 de agosto de 1915, fue una historiadora e investigadora social y alcanzó fama internacional por sus detallados estudios sobre las culturas prehispánicas que habitaron en el Perú y el Imperio Inca. Falleció el 6 de marzo de 2016. En el reverso también existe un remodelado diseño vertical, donde aparece la imponente imagen de un jaguar y la puya Raimondi. Ambos billetes mencionados cuentan con las cintas de seguridad y demás elementos que permiten comprobar su autenticidad. Es importante que en adelante los conozca, pues en cualquier momento alguno de ellos puede llegar a sus manos.